Vidita, vidita Vidita, vidita Decime dónde van los hombres cuando se mueren Dónde quedan sus destinos, dónde encuentran otra vidita Vidita, vidita Quiero preguntarte por qué duras tan poquito Voy a disfrutarte todita y voy a portarme más mejor Dicen acá todos que vos sos la inmensidad Y hasta dicen que sos perfecta, vidita Dicen que lo sabes todo, dicen tantas cosas, vidita Vidita, vidita Creo que hoy vino la muerte a buscarme Yo no le mire a sus ojos porque tengo miedo, vidita Vidita, vidita Quiero pedirte una última cosita Y es que por favor me avises aunque sepas que te quise Ay, vidita, cuando no me quieres más Y es que por favor me avises aunque sepas que te quise Ay, vidita, cuando no me quieras más Y es que por favor me avises aunque sepas que te quise Ay, vidita, cuando No me quieras más Y es que por favor me avises aunque sepas que te quise Ay, vidita, cuando No me quieras más No me quieras más